Cuarto Creciente, Escuela Waldorf, Jardín de Infantes, Primaria. Con una clara orientación humanística, la Escuela Waldorf plantea la educación como un desarrollo hacia la libertad individual, incorporando la expresión artística como un medio de aprendizaje en las materias curriculares. Teléfono 011 47 91 39 04. Cuarto Creciente, Escuela Waldorf, General Güemes 1747, Florida, Buenos Aires. Creciente, Escuela Waldorf, General Güemes 1747, Florida, Buenos Aires.